El mundo atraviesa dificultades históricas. México se mantiene alerta. Jalisco se anticipó para aprender a cuidarnos unos a otros. Las faenas inesperadas de la charrería nos enseñaron mediante la disciplina a prepararnos para cabalgar mejor, para aguantar reparos o para la mejor mangana. Sin embargo, nada es predecible. Cualquier movimiento a destiempo puede afectar los puntos del equipo o poner en riesgo la vida. Y cuando se trata de preservar la vida, no debe importar dejar ir la faena o perder el mejor de los premios, porque el premio más grande es la vida misma. Es abrazar a nuestra familia, disfrutar de las caricias de nuestros hijos y de nuestros nietos, seguir compartiendo con los amigos y vivir las maravillas de nuestra tradición, tal como nuestros padres y nuestros abuelos nos lo han heredado. Hoy los lienzos, charros están cerrados, los caballos desencillados, los arreos permanecen colgados y no están sonando el tintinar de las espuelas. Esto parece triste, pero la realidad es que la vida nos está regalando un excepcional tesoro que se llama tiempo. Tiempo para compartir con la familia, tiempo para hurgar en el cajón de los recuerdos, desempolvar los sombreros, remendar arreos y limpiar los trajes, tiempo para terminar los quehaceres olvidados en el cajón del cuando tenga tiempo. Muy pronto las puertas de los ruedos volverán a abrirse, pero cuando se abran, ya no debemos ser los mismos de antes. No señor, tenemos que ser mejores, más charros, más fuertes, más humanos, más conscientes, más amigos y más hermanos, orgullosos de la herencia que los padres nos dejaron. Que nos echen las yeguas señores. Quiero oír gritos de los arriadores, el galope de los caballos, el barullo de la ofición, la música del mariache, porque quiero ver cómo juega el viento con los cabellos de las escaramuzas, a los charros orgullosos portando el traje, pero sobre todo ver las familias alegres, gozando la cercanía que parece extinguirse, fundiéndose para siempre en esos brazos eternos. Esta inesperada faena debe dejarnos grandes aprendizajes, reflexiones que dejan claro que la vida no solo hay que vivirla, hay que vivirla intensamente. Porque hasta un virus, por pequeño que sea, ha podido arrebatarnos cosas muy grandes y preciadas. Si estamos solos, seremos frágiles. Si estamos unidos, seremos invencibles. Por eso estoy convencido que hoy más que nunca, la charrería somos todos. Yo quiero volverlos a ver, pero vivos. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, 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 ay Es esta vida